El Pleno de Magistrados instruyó al Registro de Ciudadanos que comience con el trámite luego que concidieron en que el partido oficial usara los aportes que fueron realizados por distintas sociedades con el objeto de financiar a dicha organización política, recursos que no fueron registrados ni reportados en el tiempo establecido. El vocero del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Luis Ramírez, indicó que el partido usó los aportes anónimos para financiar a dicha organización política mediante el pago de fiscales electorales e impresión de material publicitario. Los aportes fueron recibidos, administrados y distribuidos a través de la entidad, no más servicios, sociedad anónima y, consecuentemente, no fueron registrados en la contabilidad del partido político ni reportados en el plazo legal y de forma total ante el Tribunal Supremo Electoral. Ramírez afirmó que la notificación ya fue entregada a la agrupación política y ahora corresponde al Registro de Ciudadanos ejecutar el proceso. Esta decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, solicitaran al ente electoral en abril pasado la cancelación del partido. Según la investigación de ambos órganos, durante la campaña electoral de 2015 que llevó a Jimmy Morales a la presidencia, el FSN Nación incurrió en financiamiento electoral ilícito al recibir recursos económicos que no declaró, como lo indica la normativa. Por este mismo caso, el pasado 6 de junio, la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán, resolvió procesar a los grandes empresarios de Guatemala, José Fraterno Vila Girón, Salvador País del Carmen, José Torreviarte Novela, José Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez, sindicados de coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos al partido.